Este es un tipo que llegó a la casa de la novia a pedir la mano de la novia al suegro y llegó y tocó la puerta y salió el suegro y dijo, buenas tardes señor, soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija para casarme. Y yo, ¿para qué? Y yo, paraguayo.